Mi ex me pregunta cuándo le dará otra oportunidad Automáticamente yo Hoy me pides que regrese Tú no crees que es demasiado tarde Te ha cambiado de repente Para que tenga yo que perdonarte No, no voy a olvidar Lo que tú me hiciste No, no me trates enredar Recuerda que tú te fuiste Si quieres otra oportunidad Te juro que te la daré El 30 de febrero al atardecer El día que llueva en enero Cuando el mar esté seco Y los pasos en tres Ese día tú y yo volveremos El 30 de febrero al atardecer Enche, enche, mancha, panca, 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 pan